Bueno pues, un sorbito de café, creo que vamos a empezar. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beatas y este video es el primer video del canal que están viendo. Espero que se queden, que se suscriban a este, su canal, que compartan los videos del canal y obvio que comenten debajo del video que les guste más. Y pues nada, este, sí, el día de hoy de nuevo no traigo maquillaje, ¿por qué digo de nuevo? Porque no es el primer video en el que me ven al inicio del video sin maquillaje. Y por qué lo estoy haciendo así, porque hoy quiero hacer como, como les digo, bueno, una prueba, si se puede decir así, digamos así. Porque, este, dije, ¿por qué no hacer un video divertido para ver si realmente funciona como yo pienso que debería de funcionar? Bueno, ahorita les explico. Es decir, este, les explico de qué se va a tratar este video. Se me ocurrió hacer una prueba y ver si el primer de ojos, que se supone, bueno, de sombras, como quieran llamarlo, para el que nos ponemos en los párpados, que se supone que tiene que ayudar o ayuda a que las sombras durante el paso de las horas, digamos así, este, no se nos corran, este, no se hagan pliegues en los párpados. Y dije, vamos a ver, bueno, quiero ver, hacer un experimento, si, este, si lo mismo haría en la cara. Van a decir, what? O sea, en qué parte de la cara tienes pliegues o cosas así, ¿verdad? Pliegues los cambio por, este, líneas de expresión que muchos o casi todos o todos de nosotros, este, tenemos. En mi caso, yo tengo líneas de expresión entre mi ceja. No sé si puedan ver. Yo creo que sí se ve, ¿no? Y muchas veces se me corre, bueno, este, se acumula la base precisamente en esas, bueno, digamos, arruguitas. Y también como sonrío bastante, se me corre, estoy viendo al espejo, se me corre, este, o se me acumula la base, este, casi cualquier base. Se me acumula con el paso de horas en esta área de la cara porque sonrío un buen, realmente. Otras personas tienen arruguitas aquí. Yo, realmente, tengo arruguitas muy chiquitas aquí, pero por naturaleza, digamos, así, así, este, es mi piel, así es la piel de mi mamá. Entonces, este, lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer es poner en esta parte de la cara y también aquí una prebase que, realmente, es para las sombras y ver si funciona igual en la cara, es decir, si me va a ayudar a que la base que voy a usar el día de hoy, obvio, no voy a experimentar con cinco bases, por decirles algo, pero con la base que voy a ocupar el día de hoy, si no se va a correr, o sea, si esto va a ayudar que no se corra, este, que no se acumule en mis líneas de expresión o no. Bueno, esta es mi teoría que según que debería de ayudar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, dije, bueno, yo creo que va a ser un video divertido. Espero después de unas horas hacerles como una, este, actualización, digamos así. Este, no sé cuántas horas después, pero voy a tratar de hacerles una actualización. Si no, la hago otro día y trataré de tomarme fotos precisamente de mi cara, este, de esas partes de mi cara para que vean qué tal quedó. Y también, si antes de editar este video me acuerdo, voy a tratar de tomarme fotos algún otro día con, tal vez, con otra base o con la misma base, pero ya sin primer de ojos en mis líneas de expresión para ver si realmente hay alguna diferencia buena para que ustedes vean, tal vez, mejor. Y bueno, entonces, para esto yo voy a utilizar este primer de Urban Decay, el Eyeshadow Primer, el Eyeshadow Potion, ¿no? El original. Iba a usar el de Milani, pero dije, bueno, voy a intentar con este, tal vez, bueno, si les interesa, puedo hacer otro video con otra base y con el primer de Milani, porque no, entonces, bueno, es por eso que me están viendo sin nada de maquillaje. Entonces, este, voy a ponerme este primer aquí, como yo les dije, en mis líneas de expresión, que son las de sonrisa y las de enojo. Y bueno, esto de hecho viene de mi papá, mi papá tiene lo mismo, creo que mi mamá también, bueno, tenía a mi papá. Entonces, este, vamos a ver si realmente funciona. Y por cierto, tengo el cabello mojado, me acabo de bañar, así que lo tengo recogido. Y bueno, entonces, vamos a ver si realmente esto funcionaría como, digamos, que prebase para esas cuestiones. En las demás partes de mi cara voy a poner una prebase que es para la base o para la... Bueno, ya me apliqué mi base. El día de hoy estoy, el día de hoy estoy utilizando esta de Lancome, mejor ni digo, pero tinta de Ultra Wear o algo así. Bueno, es como medio en francés, medio en inglés, yo creo, pero bueno. Y este, sí las, y los acerqué bastante, ¿verdad? Y este, para que vean un poquito, este, cómo se ve mi piel en esta parte de mi cara. A ver, para que yo me vea también. Este, aquí tengo mis arruguitas. Y bueno, por el momento, como pueden ver, bueno, se ve bien, normalmente se ve bien al aplicar, este, hasta sin esa base o prebase, digamos así, ¿no? Y este, y pues vamos a ver con el paso del tiempo, pues qué tal me va con este experimento. Bueno, aquí trayéndoles una pequeña actualización, como que será una hora y media después de que me apliqué el maquillaje. No sé si en la cámara se puede ver, bueno, los tengo y las tengo bastante cerca, pero pues no sé qué tanto enfoque a mi cámara o qué tanto muestre, digamos. Pero bueno, puedo decir, este, que veo, o sea, ya veo que se empieza a acumular aquí un poquito en esta arruguita, digamos así, en la base. Y no sé si puedan ver ustedes, este, aquí en la, donde, bueno, al lado de mis labios, digamos así, este, por la sonrisa. También veo que se está acumulando. No les podría decir si más, si, o sea, cuando me, no me aplico la prebase, digamos, de sombras en la cara, si empieza a acumularse más rápido que normalmente. Pero como siempre me están llevando. Entonces, este, no podría decirles, este, si es más rápido o no, pero bueno. Espero que puedan ver, pues voy a ver, este, qué tal todavía, este, me falta todo un día por recorrer. Si puedo hacer otra actualización, se la haré. Pero pueden ver realmente que no está haciendo yo lo que yo esperaba que hiciera el private. Y bueno, ya han pasado cuatro horas, vengo, digamos que, a cerrar este video, esta prueba, este experimento, como puedan, como quieran decirle. Y pues nada, este, no sé si puedan ver, realmente yo veo que, este, se ha acumulado la base aquí. Tal vez por el momento no tan feo como si hubieran pasado, no sé, unas nueve horas, por decirles algo. Pero todavía, pero aún así, y este, o sea, sí se acumuló. Igual que aquí, tal vez de este lado se nota menos, pero aquí es donde normalmente se acumula más. De todos modos, se corre en esas, en esas líneas de expresión o en esa línea de expresión. Y este, entonces, pues nada, este, no se ve feo ni nada. Pero podríamos decir que experimento, pues no resultó, más bien lo que yo pensaba no resultó. Es decir, el primer para los ojos o para los párpados, para las sombras, no funciona en la cara, así como funciona en los ojos. Es decir, no hace que no se nos corra la base, o bueno, por lo menos en mi piel, que es mixta grasa con tendencias de, de, de hidración, deshidratación. Deshidratada, sí, bueno, ya me entendieron. Entonces, realmente, no funciona. Y bueno, bueno, hasta aquí esta prueba, este experimento. Espero que se la hayan pasado bien aquí conmigo. Si ustedes se deciden hacer este mismo experimento en su piel, que tal vez sea diferente a la mía, no sé, piel seca, por ejemplo, o muy, muy grasa, pues déjenme saber en los comentarios qué tal los resultados, sus resultados de ustedes. Y pues nada, si algún día se me ocurre alguno, no sé, o alguna otra idea loca, no sé, este, ya les estaré grabando otro video. Y nada, muchas gracias por todo su tiempo. Les mando muchos besos y abrazos, me cuido mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.